El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, aseguró que el gobierno federal trabaja con el equipo de Andrés Manuel López Obrador, candidato ganador de la elección presidencial, en un frente común en la relación con Estados Unidos. En conferencia de prensa conjunta con el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, el canciller mexicano subrayó que se trabajará como un solo equipo en torno a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en todos los aspectos de la relación bilateral, Notimex.